Habitualmente cuando me siento frente al público que se reúne para escuchar las cosas que intento mostrar, dice Bukai en su libro de la autoestima al egoísmo, elijo algún cuento que ilustre esta situación. Este que recuerdo hoy es un cuento sufí. Los sufís se constituyeron en una corriente mística, lo que nosotros conocemos más como la filosofía de los derviches, que utilizaban las parábolas y el cuento para transmitir sabiduría como casi todos los pueblos místicos de la historia. El protagonista de las historias sufís es siempre el mismo. Se llama Narudim y es un personaje muy particular. A veces es un viejo decrépito, a veces es un joven, otras un sabio, otras un torpe, un tonto. También aparece como un hombre adinerado o como un mendigo. Y siempre se llaman Narudim. Que esos personajes tan distintos tengan el mismo nombre quizás sirva para mostrar que nosotros somos también cada uno de esos personajes. O tal vez que tenemos la capacidad de ser de diferentes maneras, a veces sabios, a veces tontos, a veces jóvenes, a veces decrépitos. Específicamente en esta historia, Narudim es un hombre que, por alguna razón que no se sabe, ha cosechado fama de ser lo que entre los sufís se denomina un iluminado. Esto es alguien que ha logrado un cierto conocimiento sobre cuestiones importantes y trascendentes para otros. La fama que tiene Narudim es absolutamente falsa. Porque él sabe que en realidad no sabe nada. Que todo lo que los demás suponen que él sabe es solo una creencia. Está convencido de que lo único que él ha hecho es viajar y escuchar. Pero que con certeza no tiene grandes cosas para decir. Y sin embargo, cada vez que llega a una ciudad o a un pueblo, la gente se reúne para escuchar su palabra creyendo que tiene cosas importantes para decir. El cuento empieza cuando Narudim llega a un pequeño pueblo en algún lugar de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Narudim, que en verdad no sabía qué decir porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo —Supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. La gente dijo —No. ¿Qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos. No lo sabemos. Háblanos. Narudim contestó. Si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciendo eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, mientras Narudim se alejaba, dijo en voz alta —¡Qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice —¡Qué inteligente! Para no sentirse un idiota, uno repite —Sí, sí, claro, qué inteligente! Y entonces todos empezaron a repetir —¡Qué inteligente, qué inteligente! Hasta que uno ni a Dios, sí, qué inteligente, pero qué breve! Y otro agregó —tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar? ¡Qué estúpidos hemos sido! Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Narudim. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión, que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Narudim dijo —¡No! Es justo al revés. Están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos. La gente dijo —¡Qué humilde! Y cuanto más Narudim insistía en que no tenía nada para decir, más la gente le insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Narudim accedió a dar una segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión donde había más gente aún, pues todos sabían del éxito de la conferencia del día anterior. Narudim se paró frente al público e insistió en su técnica. —Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia, así que todos dijeron —¡Sí, claro, claro, por supuesto, sí, claro que lo sabemos, claro, por eso hemos venido! Narudim bajó la cabeza y añadió —Bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetirlo. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que alguien, otro alguien, gritó —¡Brillante! Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir —¡Sí, claro! Este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Bárbaro! Hasta que alguien dijo —¡Sí, pero mucha brevedad! Es cierto, se quejó otro. Capacidad de síntesis, justificó un tercero. Y enseguida se oyó —¡Queremos más! ¡Queremos escucharlo más! ¡Queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría! Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Narudim para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Narudim dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimientos para dar tres conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por sus hijos, por todos los santos, por lo que fuera. Ahora, aquella persistencia lo persuadió y finalmente Narudim aceptó temblando dar la tercera y definitiva conferencia. Por ser tercera vez, se paró frente al público, que ya eran multitudes, y les dijo —¡Supongo que ustedes ya sabrán que he venido yo a decirles! Esta vez, la gente se había puesto de acuerdo. Sólo el intendente del poblado contestaría. El hombre de la primera fila dijo —¡Algunos sí y otros no! En ese momento, un largo silencio estremeció el auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Narudim con la mirada. Entonces, el maestro respondió —En ese caso, los que saben, cuéntenles a los que no saben. Se levantó y se fue. Si les gustó este cuento, compartilo. Seguime en las redes de Autoestima Ninja. Nos vemos en los próximos episodios. Chau, chau.